Tubas y Tubos 277 Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, lo marrón de los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 277 del jueves 20 de abril de 2023, en el que hablaremos de las diversas novedades que se están dando en nuestro sector. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en cursos.daviso.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes y ahora también tenéis la opción de comprar los cursos de forma individualizada por 47 euros cada formación con acceso para siempre, así que darle un vistazo, que seguro que hay alguna formación que os gusta, sobre todo la última que estamos ya terminando, que es la de competencias digitales para docentes de conservatorio, así que darle un vistazo. Bueno, seguro que ya os habéis dado cuenta en los últimos meses estando una especie de explosión de cursos y eventos relacionados con la música y su educación, es normal, los tiempos de restricciones provocados por el COVID pues ya han quedado atrás y paso a paso vamos recuperando las actividades prepandemia. Por ello, en el episodio de hoy haremos un repaso a los diversos eventos tuberos y metaleros que se van a celebrar en las próximas semanas o meses. Así que vamos allá. El primer evento a tener en cuenta es online y se celebra hoy mismo, jueves 20 de abril y es que a las 6 horas de Madrid está realizando un directo en mi canal de YouTube junto al tubista Ángel Torres. En él vamos a hablar y tocar sobre todo tubas en simbol. Ya sabéis que cada vez hay más interés por parte de los tubistas en estos instrumentos, las tubas en simbol y por eso pues Ángel y yo vamos a contaros todo sobre nuestra experiencia tocando dos instrumentos. La tuba San Petersburgo 202LD con campana de 45 que es el que tengo yo y la que tiene Ángel que es la Eastman EBB 562 que hace no mucho que se la compró y está encantado. Entonces bueno, vamos a hablar sobre estos instrumentos pero sobre todo vamos a tocarlos en directo. Así que nos podéis hacer todo tipo de preguntas y nosotros estaremos encantados de responderlo. Así que ya lo sabéis, nos vemos en el directo y si no os va bien pues tendréis el vídeo a vuestra disposición en mi canal de YouTube. Os recomiendo que os suscribáis para estar al día de todo lo que comparto con vosotros. Prosigo con el evento más cercano en el tiempo y es el encuentro gallego de metales que se va a celebrar del 30 de abril al 1 de mayo en Barro, Pontevedra. Y qué buena tierra es Pontevedra. Bueno, tengo buenísimos recuerdos de mis visitas a esta ciudad y lo rica que está la comida allí sobre todo, recomendación, el pulpo de casa Fidel. Aquí lo dejo. Bueno, pues en este encuentro gallego de metales contará con los siguientes profesores. Los trompetistas Juan Luis y Teles Moreno, el trompista Pablo Fernández, el trombonista Oscar Vázquez, el bombardinista Mauro Martins y el tubista Oscar Santiso. Sin duda una actividad muy interesante para los que estáis en Galicia y zonas limítrofes, ya que el precio de la inscripción básicamente es testimonial de 25 euros y el plazo máximo de inscripción es hasta el 24 de abril. Os dejo toda la información en las notas del programa. Ahora cambiamos de comunidad y nos vamos a Valencia, exactamente a Cullera, donde el 6 de mayo, ya lo sabéis, se celebra el encuentro Tuballín, del que ya os hablé en el episodio anterior y que tiene como invitados a los tubistas Marcos Ripoll y también Oscar Santiso, que está casi en modo gira nacional. Y aquí también estaremos, Adel Fernández y yo mismo. Como ya sabéis, la filosofía de Tuballín es la de disfrutar de una jornada tocando la tuba, el bombardín de otros instrumentos de viento metal y la verdad es que las actividades programadas buscan justamente eso. Y os dejo también la información en las notas del programa y os recuerdo que la inscripción es tan solo de 20 euros e incluye la comida, con lo cual es un día para pasarlo bien. Seguimos en Valencia y ahora, bueno, vamos al fin de semana que va del 23 al 25 de junio y nos vamos a la localidad de Chelva, donde se celebra Fan Chelva, un festival que mezcla las artes, tanto musicales como las artes escénicas, con la naturaleza. La parte musical de este festival está compuesta por profesorado de primera línea, como por ejemplo, en lo que al viento metal grave se refiere. Hay bastantes también de otros instrumentos, pero por no alargarme. Participa Daniel Quiles, trombón de la Orquesta Sinfónica de Amberes, Mark Hampson, trombón bajo de Mahler Chamber Orquesta, José Vicente Faubel, trombón de la Orquesta de la Comunidad Valenciana y de Bombardino Oliver Halls, que es Royal Sinphonic Band de Bélgica. De tuba tenemos a José Martínez, que es el referente en este caso, tuba de la Orquesta Nacional de España y también estaremos, ahí tenemos el honor de participar a Abel Fernández y yo mismo con el proyecto Tuballín. Sin duda un curso muy interesante, os dejo la información en las notas del programa, destacando que el plazo para inscribirse se abre el próximo 23 de abril. Y ahora os hablo de la celebración de la novena edición del conocido curso de viento metal que se celebra en Caudete y que todos conocemos bajo el nombre de Noon School Brass Festival Caudete y que este año tiene invitados de sección como el archiconocido quinteto de metales Canadian Brass, así como profesores de primer nivel nacional e internacional. Y Noon School se celebra del 8 al 14 de julio en esta localidad de Castilla-La Mancha. Os dejo toda la información en las notas del programa. Y por último nos vamos ahora a Galicia y en fechas muy similares a las anteriores se celebra en Merza el Galaico Brass Festival, otra propuesta muy interesante para los músicos de viento metal. Como veis se está dando una explosión de festivales, cursos y eventos musicales relacionados con los instrumentos de viento metal que esperamos sirvan para dar un impulso a nuestro sector que la verdad pues tanto lo necesita. Me despido con un llamamiento para todos aquellos que organizáis un evento relacionado con la tuba, el bombardino y otros instrumentos de viento metal. Si queréis que lo cuente aquí en el podcast pues tan solo tenéis que contactarme a través del formulario que vais a encontrar en la página web que es www.davidtuba.com.contacto ¿vale? Y entonces yo pues lo contaré aquí en el podcast. Y esto es todo, muchas gracias a todos por vuestras colaboraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBooks, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen muchas gracias por vuestro apoyo ya que sin él esto no sería posible. Como siempre nos escuchamos en el próximo jueves a las 8 y 8 y nos vemos en Cullera. ¡Gracias!